¡Suscríbete! Buenas noches, ¿alguien presente? ¿Alguien está presente? Buenas noches Buenas noches, Torres, Yane. Buenas noches a Katy. Bienvenidas. Permítanme, estoy buscando mis tijeras. Bueno, que sea estas. A ver, ¿quién más está presente? ¿O estoy solita aquí? Hola, Lau Chávez. Buenas noches ya. ¿Quién gusta trabajar a la par mío? Adelante. No hay ningún problema. Bueno, aquí estoy preparando mi godete. Vamos a estar haciendo la donita que quedó pendiente en la primera clase. ¿Se acuerdan que hice de micropintura? Que hicimos un conito de nieve. Les dije que tenía ganas de hacerles lo que era una donita. Entonces, vamos a hacer esa donita. Aquí estoy preparando mi godete. Es una servitualla empapada con agua, agua normal, agua de garrafón. Y solamente le estoy poniendo un pedacito de papel encerado. El papel encerado tiene que cubrir exactamente lo que es su recipiente. No debe quedar pedacitos del papel así como sobrando. Tiene que estar exactamente justo lo del recipiente. A ver, les voy a enseñar la imagen que vamos a estar realizando. A ver, déjenme la encuentro. Aquí está. Miren, vamos a estar haciendo estas donitas. Voy a hacer una combinación. Voy a hacer esta dona, pero con estos ojitos, con esta carita. ¿Ok? Para eso voy a necesitar un tip. Aquí está. Y pueden utilizar... Por ejemplo, yo tengo este tip que ya tiene base blanca y ya tiene gel mate. O podemos también utilizar el tip así. Solamente así sin gel, sin nada, así como está. Nada más lo único que vamos a hacer... Va a ser pulirla. Para dejar esta superficie porosa. Es un tip natural. De hecho, estos tips los venden también ahí en Carisma. Son tips de práctica. Es una tira que vienen todos los tips del mismo tamaño. Es un tip, pues, pues, duro. No es para aplicarlo, para ponerlo en la uña. Es para practicar. Y esto lo único que hice fue cortarlo. Cortarlo primero a largo. Que quitarle lo que es la punta. Y después limarlo en los laterales para hacerlo una tipo punta almendra. Con esta forma, pues, que ya le di. Voy a estar preparando lo que es el tag para poner el tip. Y sobre esto voy a trabajar. ¿Ok? Recuerden que antes de comenzar a trabajar, vamos a dibujar lo que es la donita. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O no tienen preguntas? Perdón, estuve viendo la transmisión porque aquí estoy viendo los comentarios. Pero ahorita voy a dibujar lo que es esta donita. Bueno, les vuelvo a repetir. La donita va a ser esta. Pero no me gusta la carita. Sinceramente, no me gusta. Entonces, voy a hacer esta carita. Pero la forma de la dona me gusta esta. Si ustedes quieren hacer esta dona, pues, adelante. Nada más pongan en su buscador donas kawaii. Y les va a aparecer todo este tipo de donitas. Voy a poner aquí para irme fijando. Ahí está. Y voy a ir dibujando. Si ustedes se dan cuenta, primero vamos a hacer lo que es un círculo. Antes de hacer el círculo grande, yo les recomiendo hacer el ovalito pequeño del centro. Así ustedes se van a ir guiando qué es lo que van a ir haciendo. Al menos a mí me funciona así. Hacer primero lo del centro. Y después irle agregando los espacios de los exteriores. En caso de que sea un dibujo de cartoon, también igual. Primero dibujo lo que es la parte, a lo mejor ir de su nariz. O a lo mejor ir del centro de los dos ojos. Y de ahí me voy guiando para hacer lo demás. Que la nariz, la boca, las mejillas. A lo mejor ir las orejitas, la frente, el cabello y todo eso. Así es como me voy yo guiando para hacer un dibujo. Voy a hacer... Si se dan cuenta aquí, no es exactamente un círculo. Es como un medio óvalo. Medio óvalo, porque tampoco es un óvalo. En la parte de arriba es casi un círculo. Pero en la parte de abajo ya es como más ovaladito. Entonces de aquí corto. Y hago esto. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la parte de arriba es medio círculo. En la parte de abajo es medio óvalo. De aquí voy a crear esta parte de aquí. Voy a hacer... Así. 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 Y así. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a hacer la parte ya del círculo externo. Voy a hacer todo el círculo. Es una dona bastante gruesecita. Voy a hacer esto. En la parte de abajo por igual. Voy a completar con el circulito. Ahí está. En la parte de abajo, si ustedes se están dando cuenta, tiene igual... Todavía no le llega lo que es el glaseado hasta abajo. Entonces voy a hacer esta parte. Para eso, si yo lo hago así, esta parte me quedó delgada a comparación de la parte de arriba. Si yo hago esto, voy a adelgazar aún más la parte rosita. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacerlo un poco más grande. Así. Ya ven que ya se ve muchísimo mejor. Ahora lo único que voy a hacer va a ser ondulaciones. Y esta parte va a ser el pan de la parte de abajo. Ahí está. Si ustedes deciden borrar esta parte de aquí. Por ejemplo, yo ya puse dos líneas. Igual. Vuelvo a hacer la línea de la dona y las ondulaciones. Y ahí está. ¿Ok? Voy a empezar a hacer esto. Encima ya voy a hacer los ojitos. Pero primero voy a hacer lo que es mi base. Aquí yo ya puedo empezar. Yo ya puedo hacer lo que es el relleno del color. Vamos a utilizar el color rosa. Recuerden que antes de utilizar las pinturas acrílicas, estas las deben de agitar muy, muy bien. Para hacerla de nuevo homogénea. Que no esté separada. Que no le vaya a salir lo que es el líquido. O como una cosita transparente como si fuera agua. Sin lo que es la pintura. Voy a estar utilizando este rosa. Voy a utilizar un poquito de lo que es un color café. Voy a utilizar café. Para una mezcla que voy a hacer para hacer lo que es el pan. Voy a utilizar blanco. Y un poco de amarillo. Para hacer un color capuchino. Voy a ponerlo aquí junto. Voy a poner un poco de blanco. Y también voy a poner amarillo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O todo bien. A ver, creo que no me están apareciendo sus comentarios. Permítanme. Ah, ok. Ya me aparecieron. Vanessa, buenas noches. Perlita Garduño. Buenas noches. Un en vivo con Dual System. Voy a tratar. No te aseguro nada. Porque sinceramente a mí no me gusta ese sistema. Les voy a ser honesta. No me gusta ese sistema. Siento que es un tanto. Ay, ¿cómo les explico? Siento que es así como. Fodonga el sistema. No sé. O sea, no, no, no. No hay manera de cómo les explique yo. Pero espero que me entiendan. Pero igual puedo tratar de hacer este, el sistema. Sí, sí, no, 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 no hay ningún problema. Voy a hacer el video. Ustedes pidan. Ustedes saben que ustedes pidan. Y yo estoy aquí para, para traerles lo que, lo que, lo que ustedes necesiten y busquen. Bueno, ya tengo aquí estos colores. Voy a preparar lo que es mi bodete. Ahí se me ve, permítanme. Sinceramente, chicas, ya no, ya no les iba a hacer transmisión. Porque ha estado lloviendo. Bueno, no es lluvia, lluvia. Es este, pues ahora sí que llovizna. Es un poquito, no mucho. Y, bueno, aquí donde estoy, la verdad es que es muy inestable la luz. Y no me gustaría quedarme a medias en transmisión. Pero dije, bueno, lo voy a hacer. A ver si no me quedo a medias. Espero no quedarme a medias, en serio. Bueno, a ver. A ver. Es este. Es este. Ok. Vamos a comenzar a aplicar lo que es el color. A ver, permítanme. Ricardo, sí, yo tengo dudas. ¿Qué puedo hacer para diluir un poco la pintura? Porque la mía es muy espesa y se me facilita con los geles. Pero tardo más por curar colores. Ok. Si vas a comenzar a utilizar pinturas acrílicas, tienes que ser pinturas... Es que no me gusta diferir, pero sí necesitas que te aclaren este sistema. Es muy diferente una pintura acrílica que está hecha para las uñas a una pintura acrílica que te la venden en bodegas de arte. Es muy importante en estas tiendas donde los pintores de cuadros al óleo compran su material. Porque las pinturas acrílicas para que sequen contienen látex. Entonces, entre más látex tengan, más rápido secan. Sin embargo, es contraproducente porque no queda una capa mate. Queda muy brilloso. Y hay veces que tardan muchísimo, muchísimo en secar. Entonces, estas pinturas acrílicas que están hechas para hacer diseños en uñas, tienen muy poquito látex. ¿Qué quiere decir? Que secan muy rápido. O sea, que no te provoca ningún dilema, ningún estorbo. No te provoca ningún problema para que puedas tú trabajar. Y esta pintura, al momento de aplicar capas delgadas, ésta se seca. Ahora, cuando tú vienes y aplicas la segunda capa de color, ésta ya debe de estar secada. La primera capa. Hay pinturas que todavía no secan a pesar de que tú vengas con la segunda. Ahorita vas a checar cómo es que yo trabajo con estas pinturas. Y cuando yo ya terminé de hacer la primera capa, limpio mi pincel. Lo limpio bien, vuelvo a diluir mi pintura. Vengo con la segunda capa y la primera ya me secó una. Porque la capa es delgada y dos. Porque no contiene mucho látex. Ahora, ¿cómo te das cuenta que una pintura acrílica contiene mucho látex? Porque al momento de secar, ésta queda brillosa. Si ésta pintura queda brillosa, tú te vas a dar cuenta de inmediato que ésta contiene látex. O que es muy espesa, lo que tú me estabas diciendo. Si tu pintura es muy espesa, lo que te recomiendo es diluirla un poquito con agua. Recuerden que las pinturas acrílicas son a base de agua. Ejemplo, si yo, por ejemplo, esta perlita que yo tengo de pintura, esta bolita, fuese muy, muy, muy espesa, yo lo dilurí. Le pondría agua, perdón, se me traba la lengua. Le pondría un poquito de agua para hacerlo más líquido y más maniable. Ahora, si tu pintura te lo permite, vas a poder trabajar así muchísimo mejor. Pero si no te lo permite, tu pintura se va a empezar como a cuartear, como a abrirse, como si fuese agua con aceite. No te lo va a permitir manejar bien. Bien, si estas pinturas que tú me estás mencionando son espesas y a pesar de que tú le pongas gotitas de agua para diluirlo y este aún así tarda en secar y no te deja trabajar, esas pinturas entonces no te van a ayudar para hacer diseños en uñas. Es preferible que te compres una especializada para hacer diseños en uñas. Espero haberme dado a entender, que hayas entendido. Gaby, buenas noches. Es cierto que no duran mucho las uñas con el Dual System. Fíjate que nunca he trabajado ese sistema por lo mismo que les mencionaba. Es que no, como que no me llama la atención ni siquiera probarlo. Siendo que se me hace un sistema muy, este, muy chambón, muy, muy fodongo. Pero quiero pensar que la durabilidad del Dual System es casi parecida a la de la press on. La press on en la técnica te dura máximo unas dos, así exagerado, tres semanas, pero eso ya es muy exagerado. Porque las clientas, sinceramente, no son nada cuidadosas, son muy toscas. Entonces yo tengo clientas que les han durado exactamente tres semanas, pero tengo otras que a los ocho días ya no tienen prácticamente lo de una mano. Quiero pensar que es lo mismo, ya que pues el sistema no es como muy completo. Y aparte porque el tip que tú elijas para poner lo que es la uña, no te llega a veces a cubrir todo lo que es la placa unguial. Hay veces que quedan como recovecos, quedan huecos, quedan hendiduras, quedan así como muy feo. Sin embargo, pues como es un sistema muy rápido, no se le presta la atención a eso. Entonces nada más retiras el tip, medio limas, pones gel y vámonos ya. Entonces sí por eso es que a lo mejor y probablemente no dure, pero no te sabría decir a ciencia cierta. Bueno, el sistema que sí he probado es el presón y la verdad me ha gustado mucho. Ricardo, de hecho es para uñas y no tiene mucho la compré, pero está muy espesa y es MC. Ay amigo, este, compraste las pinturas de MC, las que vienen en tubito, ¿verdad? Unas que vienen como en una cajita y son en tubito. Sácame de mi duda, por favor. Bueno, voy a comenzar a aplicar lo que es mi pintura. Ahora, recuerden, recuerden lo que les mencioné. El pincel no debe de estar goteando de agua, debe de estar húmedo. Y voy a empezar a cargar mi pincel. Una vez cargado, voy a depositar. Voy a hacerlo hacia acá. Voy a depositar. Primero voy a descargar, deposito. Está todavía con mucho. Y voy a empezar a jalar. Siempre en una sola dirección. Ahí está. Vuelvo a tomar pintura. Y deposito y empiezo a jalar. No estoy haciendo mi rayonerío. Estoy aplicando mi pintura. Y hacia una sola dirección. Estoy jalándolo. ¿Ok? Ahí está mi primera capa. Limpio mi pincel. Fíjense en lo que estoy haciendo. Puse primera capa. Limpio pincel. Quito exceso. Vuelvo a cargar. Descargo. Y vuelvo a aplicar. Y ya. Esa primera capa. Está seca. Ahí está. ¿Ok? Igual. Vuelvo a cargar. Descargo. Porque si no descargan. Va a quedar una bola muy, muy grande de pintura. Y eso al momento de estar aplicando. Se van a notar los rayones. Aplico. Y jalo muy, muy despacio. En una sola dirección. Y ahí quedó mi segunda capa. Para la pintura acrílica. Con tres capas máximo. Porque de ahí se empieza a pelmazar la pintura. Ricardo. Sí. Esas merengues compré. Ay amigo. ¿Cómo te explico? MC es bueno. Pero. Créeme que hasta yo llegué a pensar. Que era una telera. Que era una telera bien hecha. Al momento de manejar pinturas acrílicas. Porque yo también me compré esas pinturas. De hecho fue un regalo de mi esposo. Fue mis primeras pinturas acrílicas. Y yo bien emocionadísima. Que ya iba a poder hacer este dibujitos. Y te ha pasado. Si ya las has probado. Te ha pasado. Agarras pintura. Empiezas a cargar tu pincel. Y al momento de empezar a colocarla en el dibujo. Haces esto. Y toda la pintura te queda rayada. ¿Sí o no? Tú solito me vas a dar la razón. Te queda todo rayado. Como que por más que quieres dejarlo uniforme. Todo queda rayoneado. Y tarda en secar. Bueno. Ya. Este. Estoy con la segunda. Voy a aplicar una tercera. Nada más para unificar lo que es el color de la donita. Ahí voy a descargar. Voy a hacer ondulaciones. Vuelvo a cargar. Ahí está. Voy a dejar un poquito más de pintura aquí. Ahí está. ¿Ok? Voy a tomar más pintura. Y lo voy a colocar en esta parte de aquí. Y recuerden que es colocar y jalar. Colocar y jalar. Me falta un poquito. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. A ver. Aquí el compañero. Sí. Y está súper espesa. Se seca bien rápido. Y me desesperé. Y seguí mi obra con gel. Es mejor. No, amigo. Mira. Te voy a decir. Yo también. No es por este. Presumir. ¿Verdad? Mis diseños. Pero. Te voy a mostrar. Los diseños que yo hice en gel. Porque yo creí. Que la pintura acrílica. No era para mí. O sea. Yo dije. No. Es que se me seca muy rápido. No lo puedo manejar. No puedo hacer esto. No puedo hacer el otro. Y mejor me fui con los geles. Pero. Llegaron estas maravillas. Y dije yo. Ah, caray. No era yo. Era la pintura. Te voy a enseñar. Espérenme. Porque me pares. Ok. Mira. Estos son los diseños que yo he hecho. Con gel. Gel painting. Todo esto es gel painting. Todo. Todo. No hay nada que no lo sea. Porque yo dije. Es que yo no puedo. Yo sinceramente. Con las pinturas acrílicas. No puedo. Y entonces tuve que trabajar con gel painting. Pero. Y eso no es todo. O sea. Tengo más diseños acá. Aquí pues unos ya se rompieron. Como se pueden dar cuenta. Pero bueno. Estos son los diseños. Y todo. Todo es gel. Todo. Es gel. Ok. Ahí están. Todo es gel. Todo es gel. Ahora. Llegaron estas maravillas. Y mira lo que he hecho con ellas. Uno. Uno. Dos. Y eso. Porque no he tenido más tiempo. De practicar. Ahí está. Esta es. Acuarela. Es este. Pintura acrílica. En técnica de acuarela. Y solamente eso porque no he tenido tiempo de practicar. Si no. Yo creo que ya tuviera muchísimos diseños. Pero mira. Todo esto es pintura acrílica. Todo es pintura acrílica. Acuarela. Ahí está. O sea. No es. Que no sepas. Porque si te sale en gel. A fuerzas. Te tiene que salir en pintura acrílica. Solamente es tenerle un poquito de paciencia. Y encontrar el material correcto. Quizás a lo mejor. Unas podrán decirme. No. Es que las pinturas de MS son muy buenas. Es que las pinturas son así. Que yo sí me acomodo. Sí. No a todo mundo se le acomoda todo el material. A mí no. Definitivamente. A mí no me funcionaron las de MS. Lo que yo te decía. O sea. Como que. De hecho en sí. MS. Sus pinturas tienen mucho látex. Hay veces que te va a ayudar. A hacer los diseños. Hay veces que no te va a permitir hacer nada. Entonces. Este sí tienes que tú también familiarizarte. Así como te familiarizas con un acrílico. Un cierto acrílico. Así te familiarizas también. Con lo que es la pintura acrílica. Yo la verdad es que yo ya me hallé con estas pinturas. Porque. Secan en mate. No tienen látex. Secan muy bien. Bastante bien. Ni muy rápido. Ni muy lento. Y tienen muy buena pigmentación. Así que al menos yo por mi parte. Sí te puedo decir que intentes. Y busques otras pinturas acrílicas. Yo te recomiendo estas. Pero si tú. Llegas a querer probar alguna otra marca. Adelante. No hay ningún problema. También en eso. Es estar el ver. Cómo es que. Se acomoda. A tu manera de trabajar. Y a tu mano. Pero. Este no. Pues si yo. La verdad. Yo ya me quedé con estas. Ya. Yo ya no le. 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 Yo más. Porque. Sinceramente. Vamos a. A hablar con la verdad. Una vez que encuentras algo. Que a ti te gusta. En material. Hablando. Es muy difícil. Como que te saquen de ese confort. Que obviamente. Está bien. ¿No? Que probemos otras marcas. Pero al menos yo por mi parte. Yo ya ahí me quedé. Ay. A ver. Este. Es que si se ven más bonitos. En pintura. Porque en gel. Me tardo mucho. Y no se aprecian bien. Mis dibujos. Pues deberías de intentar. Amigo. Deberías de intentar. Este. Este tipo de pinturas. Creo que probaré ahora. Esa marca. Porque si las. MC. No me ayudaron. Jeje. Muchas gracias. No. Ni a mí me ayudaron. O sea. No es por quemar. ¿Verdad? Pero. Sinceramente. No. A mí. Tampoco no me ayudaron. Para nada. De esas pinturas. Te digo. Que yo pensé. Que era yo. Que no. Que no. Que era una. Papa. Para eso. Y. No. Era. Era. El material. Bueno. Voy a comenzar. A aplicar. Lo que es. El color rosa. Y de igual manera. Lo voy a aplicar. En una esquina. De ahí. Voy a presionar. Y voy. A jalar. Si se dan cuenta. Solamente. Estoy haciéndolo. En una dirección. Y estoy presionando. El pincel. A modo de que. Las cerditas. Se abran. Para que. Pues para que. Me abarque. Más. Más espacio. Y que este. Quede. Más uniforme. Ahí quedó. Ya vieron. O sea. Con una muy mínima cantidad. Yo cubrí. La mitad de mi dona. Y no se ve. Para nada. Transparente. Está con muy buena. Pigmentación. Vuelvo a limpiar. Mi pincel. Vuelvo a cargar. Si tienen. Mucha pintura. En su pincel. Así que se vea la gota. Descarguen. Si no. Solamente. Así. Yo lo hago así. Porque pues ya. Ya le calculo. Más o menos. A la. A la cantidad. Que le tengo yo. Que levantar. Para evitar. Que se vea la gota. Pero ustedes. Si van empezando. A manejar. Pinturas acrílicas. Si descarguen. Porque luego. Hay veces. Que dejan la gotota. Y. Y entre más pintura. Deje. Más rayado. Se va a ver. La pintura. No se va a ver. Lisa. Se va a ver. Toda rayoneada. Obviamente. Es algo. Que no queremos. Que tiene que ver. Uniforme. Y lisa. Aquí me faltó. Una pequeñísima cantidad. Ahí está. Y ahí quedó. Mi primera capa. Del color rosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna dura pregunta? ¿Alguna dura pregunta? Bueno. Voy a comenzar con mi segunda capa. Por favor. Compartan. A mí me gustaría que compartieran para que estas clasecitas llegaran a más personas. No sean envidiosos. Compartan. Compartan. Me ayudarían mucho. De hecho, estoy pensando. De hecho, estoy pensando. No sé. Ustedes, ¿cómo ven? Tengo ganas de rifar un set de uñas. Y miren. El que nos pones es mío. Y miren. Con una pequeña cantidad. Cubro gran parte de lo que es la donita. Ok. Ahí está. Ya empezó a llover. Espero que no se me vaya la luz. Ahí está. Aquí necesito una gotita nada más para cubrir esta parte de aquí. Ahí está. Y miren. Este no necesitó una tercera capa. Con dos capas fue más que suficiente para poner muy, muy, muy bonito lo que es este diseñito. Nada más, lo que voy a hacer va a ser con un poquito de pintura igual de la rosa. Voy a hacer como unos ovalitos aquí así. Como que el glaseado se está escurriendo. Como que el glaseado se está escurriendo. Igual de este lado. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y esto lo voy a hacer para lo que son las chispitas de colores. Voy a poner amarillo. Voy a poner rojo. Se me fue. Voy a poner azul. Voy a poner azul. Voy a poner verde. Esperen, esperen. Ahí está. Verde. Y voy a poner blanco. Si se dan cuenta son gotitas super mega minis. Porque solamente voy a colocar manchitas encima. Ahora, aquí hay una cosa. Antes de poner esas manchitas voy a poner. color negro. Voy a delinear mi donita. ¿Por qué? A ver, permítanme. Creo que... A ver, permítanme, permítanme. Voy a utilizar este pincel, pero se le arruinó un pelito y se lo voy a costar. Ahora sí, este es mi delineador para pintura acrílica. Voy a delinear con líneas bastante, bastante delgadas. No van a ser gruesas. Bien, bien, super ultra mega finitas. Voy a empezar a delinear. Son líneas delgaditas. Casi, casi dejo de respirar, chicas. Para que la línea me salga bien derechita. Ahí está. Ahora voy a hacer las líneas del centro. Si se dan cuenta, son líneas bien, super ultra mega chiquitas, delgaditas. Aquí le relleno con el negro para que quede bien lo que es el óvalo. Ahí está. Van a ser detalles que van a profundizar lo que es la donita. Ahí está. ¿Alguna pregunta, chicas? Aprovechen, aprovechen. Ahí está. Voy a completar mi diseño. Haciéndole pequeños, pequeñas sombritas aquí en lo que son las furbitas. Ahí está. Y también de estrellas. Ahí está. Nada más voy a terminar la línea de abajo. Voy a terminar esta línea. Súper finito. Bueno, la voy a engrosar un poquito porque me salió muy finita. Y ya quedó el contorno de mi dona. Ahora sí, lo que voy a hacer va a ser hacer mis chispitas de colores. Regreso al pincel que estaba utilizando para hacer todo el relleno. Y voy a tomar primero el azul. Y solamente voy a hacer líneas indistintas. Esto lo hago para que cubra. ¿Por qué hice primero el delineado y después las chispitas? Porque quiero que las chispitas en algunos lados cubran parte de lo que es la línea negra. Así las chispitas se van a ver como que están por encima, como que se espolvorearon ya al final. Y voy a hacer indistintamente en toda la adonita. Y en todos los lados. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Compartan chicas, no sean... Y chicos. No sean malos, no sean feos. Voy a hacer las chispitas. Las líneas ahora de color rojo. Si se dan cuenta estoy agarrando extremadamente poca cantidad. Muy, muy poquita cantidad. Y voy a finalizar con el color amarillo. Chicas, por favor, discúlpenme en que ya no les hice lo que es la clase de One Stroke. Quería hacer unos diseños primero para mostrárselos ya finalizados antes de comenzar la clase. Pero para mañana, ahora sí, se los voy a estar trayendo. Vamos a hacer unos diseños sencillos de salud y bonitos. ¿Ok? Espero me puedan acompañar. Voy a sacar un poquito más la cámara porque siento como que no se ve tanto. Ahí se puede ver mejor, ¿no? A ver. Creo que ahí. Ahí se ve. Sí, creo que ahí se ve mejor. Un poquito aquí. Ok. Ahora voy a hacer lo que son los ojitos ya para finalizar este diseñito. Y los ojitos son muy pequeñitos y son de color café. No son negros. Si ustedes lo quieren hacer negro, adelante. Yo lo voy a hacer tal cual en la imagen. Voy a tomar color café. Voy a hacer dos pequeños circulitos. Aquí están. Ahí están. En lo que espero que seque esa capita de pintura, voy a hacer sus mejillitas. Las mejillitas son más claritas. Así que lo que voy a hacer va a ser aplicar un poco de rosa. A un poco de blanco. Y con este color voy a hacer sus mejillitas. Ahí está. Voy a limpiar otra vez el pincel. Y voy a aplicar otra capita de color café. Y de igual manera al otro ojito. Ahí está. Limpio mi pincel. Y regreso a ponerle la segunda capita. A lo que son las mejillitas. Ahora lo que voy a hacer es que con color blanco. Si ustedes pueden con el pincel, adelante. Yo lo voy a hacer con un puntero. Aquí está. Con color blanco voy a hacer unos micropuntitos. Van a ser tres. Siento que este está muy grueso. Son una cosita de nada. Van a ser tres puntitos. Uno grande. Uno medianito. Y uno más pequeñito. Ahí está. Del otro lado por igual. Uno grande. Uno mediano. Y uno más pequeñito. Ahí está. Esta donita es muy coqueta. Así que lo que vamos a hacer va a ser hacerle unas pestañitas. Tiene unas pestañitas muy, muy pequeñas. Nada más son tres. Pero antes de eso vamos a hacerle la boca. Su boquita es como una doble U. Ahí está. Y sus pestañitas. También del otro lado. Ahí está. Y ya nada más vamos a finalizar. Con darle lo que es el fondo. A ver, permítanme. Aquí está. Listo. Una donita muy, muy cute. Y solamente vamos a hacerle lo que es el fondo. Y para que contrarreste lo voy a hacer del color azul. Este que tengo aquí. Y de igual manera lo coloco y lo arrastro. Obviamente que aquí ya con más cuidado porque ya coloqué el contorno negro. Miren, ahí está. Voy a hacer lo que es el centro. Aquí pues obviamente con muchísimo más cuidado. Y hacia una sola dirección. Ahí está. Y vamos a finalizar poniéndole la parte de lo que es en la área de cutícula. Bueno, esto sería área de cutícula. Si estuviéramos haciéndola en una uña real. En una uña de una clientecita real. Ahí está. Limpio mi pincel. Y vamos a hacer la segunda capa de color. Así tal cual lo hice. Desde abajo para arriba. Si ustedes empiezan desde arriba para abajo no hay ningún problema. Cuando terminan en la parte de abajo pues se regresan a lo que es la parte de arriba. Yo como lo hice así pues me regreso a la parte de abajo. Ahora voy a hacer la segunda capa de color. Ok. Ahora voy. Con la parte de aquí arriba. Ahí está. Y finalizo aplicando la capa de color. En la parte de arriba. Ahí está. Aquí si se pueden dar cuenta yo me pasé cubriendo un poquito el negro. Voy a esperar que este, esta capa seque muy bien para volver a contornear en los lados donde me llegué a lo mejor comer lo que es el azul con, bueno, perdón. Me llegué a comer el negro con la pintura azul. Buenas noches Jacqueline. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría que compartieran estos videos para que les pueda llegar a más chicas. Y conozcan también la versatilidad de las pinturas acrílicas de Sweet Nails. Que es ahorita con lo que yo estoy trabajando. Todo, todo esto es pintura acrílica de Sweet Nails. La verdad es que salieron de muy buena calidad. Tienen muy, muy buena pigmentación. De verdad. Ustedes ya se pudieron dar cuenta. No les voy a echar choro. Ahora vuelvo con el delineador y pintura acrílica y la voy a pasar en los lugares donde me llegué a comer el negro con el azul. Recuerden que son líneas muy delgadas. Ahí está. Muy, muy delgaditas. Ahí está. Ahí quedó mi donita. ¿Qué les pareció? Ahí está. A ver, ¿les gustó la donita o no les gustó la donita? Ya pues aquí a partir de esto, pues ya es dependiendo de ustedes si quieran ponerle top de brillo o top mate. Esto ya va a ser a gusto de ustedes o de la clienta. Pero obviamente deben de proteger este trabajo. Para hacerlo en aplicación ya en una persona, sí les recomiendo que lo protejan con una capa de base. Después de esa capa de base, van a aplicar ya sea su top mate o su top de brillo. Así van a garantizar la durabilidad de este diseño. Que no se empiece como a levantar o a descarapelar. Porque por lo mismo es una pintura acrílica. Está hecha base de agua, no de aceites como lo que es el top. Entonces para esto es ocupar un poquito más de producto que en este caso sería la base para protegerlo. Y ya después aplicar su finalizador. Ya sea mate o con brillo. ¿Qué tal les pareció la donita? Se ve bien cute. Ya bueno, aquí va a ser dependiendo de ustedes si quieren agregarle algún tipo de decoración extra en la parte azul o dejarlo así. Esto ya va a ser a gusto de ustedes. ¿Sale? Mañana vamos a tener ahora sí la clase de One Stroke. Va a ser un poquito más temprano, no va a ser tan tarde. Va a ser como eso de las 5 o 6 de la tarde, más o menos en esa hora. Y ojito, si me llego a animar, les voy a hacer una transmisión cambiándome mi diseño de uñas. Me lo voy a retirar y me voy a hacer una aplicación nueva. Pero esto solamente si me animo a hacerlo, ¿ok? Espero que sí, pero bueno, la clase de One Stroke sí está decidido para mañana. Si quieren acompañarme a trabajar a la par, van a hacer tips, gel en tonos negro y sus pinturas acrílicas. Obviamente pinceles, vamos a ocupar un pincel biselado. Su godete y obviamente pues su trastecito para poner las pinturas, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a las que estuvieron presentes. Fue un diseño rapidito. Sinceramente a mí me gustó y es muy de salón porque no requiere como mucho esfuerzo. Y es algo que sinceramente pueden llegar a cobrar, nada más por la pura donita, pueden llegar a cobrar hasta 85 pesos. Entonces, nada más por este diseño. Entonces, yo creo que hasta más. Si ustedes quieren, pueden cobrar más. Eso ya va dependiendo de ustedes. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo mañana. Por favor, no me dejen sola. Y buenas noches.